Este miércoles, Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión con quienes ocuparán una diputación en el Congreso de la Unión o un escaño en el Senado de la República por parte de Morena. En la misma, se planteó un primer paquete de propuestas para la Cámara Baja y la Cámara Alta, entre las que se incluyen la Ley Reglamentaria sobre Salarios Mínimos, creación de la Secretaría de Seguridad Pública, abolición de fuero y privilegios, nuevos delitos graves como la corrupción, robo de combustibles y fraude electoral, trasladar al Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa Nacional, revocar decretos sobre privatización del agua, revocar la reforma educativa, incorporar al artículo tercero constitucional el derecho a la educación superior, quitar las trabas para la consulta popular, reformas sobre aumento a salario mínimo en la frontera, ajustar la administración al plan de austeridad sin despidos de trabajadores de base, presupuesto y ley de ingresos, y la revocación del mandato.